Ando por ahí con los de siempre, un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón, cristales G5 en un capsulón Y desde que salí, todos quieren repetir Pero ando en otra, baby, ya me fui Y ahora ando por ahí con los de siempre, un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón, cristales G5 en un capsulón Y ando por ahí con los de siempre, un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón, cristales G5 en un capsulón Y la baba está G5, baby, pa' adentro no se ve Podemos bellaquear, también podemos prender Yo te quiero esposar como si fuera un cuartel Un Airbnb o nos vamos pa' un hotel Donde quieras te como Pa' escaparnos tú dime cómo Dime si somos o no somos A ninguno perdono Este booty se va atreendo en eso sin darle bromo Hasta abajo desde los dieciséis Desde chamaquita rompiendo la ley El de me explota'o pero es que no hay break Nos comimos hoy, mañana replay Hasta abajo desde los dieciséis Desde chamaquita rompiendo la ley El de me explota'o pero es que no hay break Nos comimos hoy, mañana replay Y ando por ahí con los de siempre, un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón, cristales G5 en un capsulón Ando por ahí con los de siempre, un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón, cristales G5 en un capsulón Me aburrí de la jepeta y saqué un maquinón Que cuando lo acelero sienten la presión Bellaquita de profesión, fuesta pa'l problemón Mis diablas andan todas de misión Ando en un Lamborghini que la alfombra dice diablo Pa' arriba la puerta si la abro, baby Compararme con la que sea, yo la pasto Hijo, va a ser millonario desde el pasto De mi baby ninguna le baja La Jordan nueva de caja Y la cuenta nadie me la paga Te gusta como yo, no te hagas Hasta abajo desde los 16 Desde chamaquita rompiendo la ley Me tiran pero es que no hay break Nos conocimos hoy, mañana replay Hasta abajo desde los 16 Desde chamaquita rompiendo la ley Desde me explota'o pero es que no hay break Nos comimos hoy, mañana replay La verdad era bichota, papi Y la tóxica Ya tú sabes Karol G Como Raya Ey, cuidado Que venimos por ahí Con un flow bien cabrón Es Mariah Es Mariah Es Mariah Mariah Angelina Nada Salgo a Cicala, despide a tope porque puede ser que con el culo no te tope Me siento bichota, sin salir del bloque No me quieren partir, no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Por encima se me nota que me sobra el piquete, el piquete Donde hay un par de botellas y ahora está mal en carete Yo también tengo una jipeta La tengo por la tía contra mi shawty Te damos el miedo en la gaveta Cuida con lo que sube pa' la story Y adivina quién viene por ahí Viene Juana, viene Mari Toda la baby quiere un party Un comentari, fuera de lugar Y te vamos a romper, yeah, 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 yeah Salgo así, Carla De pie a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me siento bichota, sin salir del bloque No me quieren partir, no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Roca No funcionamos Lo dimos todo, pero no se nos dio Por eso nos vamos Pero antes de irnos Vamos a hacerlo por última vez, bebé Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos Es una porno, a mí me encanta como lo hacemos No borraré tu contacto, yo estoy al tanto por si volvemos Pero si no Por la orillita se me cuida Pero llamo cuando quiere que te deje en la cama detendida Después ya que aún no se olvidan A nadie de confianza se le niega un polvo de despedida Ey, yo estoy puesta pa' el ripi Tú pon la cama, aquí ya pongo el creepy Para variar en la playa, en la red de Punta Cana En la ventana, mirando la city Ya sé, que en el amor somos un desastre Yo soy bandera y tú eres cancel No sé cuánto tiempo malgastaste intentando algo serio Ya sé, que no sé lo que pensaste Pero desde que me besaste Con mi malicia te envisaste Vamos a hacerlo por última vez, bebé Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos Es una porno, a mí me encanta como lo hacemos Me he borrado tu contacto y estoy al tanto por si volvemos Pero así no Nuestro amor te odio Pero qué sensación cuando en la cama se acaban los líos Será que el sexo contigo es mi adicción Amores tóxicos, solo sirven pa' sin Somos tan explícitos Somos tan explícitos Pero llego a su fin So nasty Despídete desnuda con mi cel Te voy grabando Yo te digo adiós dentro de ti Guarda este video para cuando te haga falta Y estés mojadita pensando en mí Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos Es una porno, a mí me encanta como lo hacemos Me borraré tu contacto y estoy al tanto por si volvemos Pero yo si no, bebé Mira la buena noche, que no termine nunca Hoy en noche es eso Si vienes Tú supiste Mi Romeo de King Con la bichota Only on the drums Andaba en soledad Como un perro realengo Tratando de llenar ese vacío Desde que no te tengo Un día me querías al otro no Te juro que no entiendo Intentando no perder la cordura Pero aquí me mantengo Caminando en una cuerda y viendo el precipicio Tú eres la causa de todos mis delirios Y esa que te toca Dile que no la envidio Porque ya no me duele Lo que quemaba ahora es tibio Recuerdo que le hablaba a la luna Y le pedí al sol Que por favor me devolviera mi primer amor Aquella noche sin sueño me hice amiga del alcohol Pero no era pa' olvidarte Era pa' evitar el dolor Y viraste pero se fue al barco Y tus fotos las boté Con todo y el marco Desde que lo hice Lo que era negro y blanco Fue cogiendo color Y por eso te recalco Que eso te hizo tarde Hace rato se fue al barco Y tus fotos las boté Con todo y el marco Ahora son noches de jangueo Ya no son de llanto Y si fácil me caí Más fácil me levanto Y el pajarito vuela Vete y vuela muy alto Porque ya no te quiero ver ni en pintura Y hasta borré tu contacto Oh, 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 oh Y no quiero que me llame No, oh, oh Por algo fue que cambie de teléfono No quiero escucharte llorando Pidiendo perdón Cuando fuiste tú Quien tomó la decisión Y viraste pero se fue al barco Y tus fotos las boté Con todo y el marco Ahora son noches de jangueo Ya no son de llanto Y si fácil me caí Más fácil me levanto Y tus fotos las boté Con todo y el marco Ahora son noches de jangueo Ya no son de llanto Y si fácil me caí Más fácil me levanto Y si fácil me caí Porque en mi mundo No existen ni los finales tristes Ni los finales felices Pero sí creo en los nuevos comienzos Y tú no estás ahí, bebé Porque se va, se fue, no, te lo perdiste, bebé Te lo perdiste, bebé, no Yo te di mi corazón Lo pisaste con tu ego Ya sé que fui mucha mujer Y no lo viste por pendejo Salud, mami Lo que no sirve es que no estorbe Te metiste a tu gol por torpe Te quedo grande este torque Ya no estoy pa' que de mí te enamores, baby Sin visa ni pasaporte Mandé tu falso amor de vacaciones Pa' la mierda y nunca vuelvas Que todo se te devuelva, no De lo que me hiciste si no te acuerdas No me vuelvas a llamar De esta voz del celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoqué De lo tóxico que eres No te quiero ver más Llegué pa'l party No sé si me escuchaste No sé si me escuchaste No me llames No sé si me escuchaste Que mi número cambié Si quieres que te lo dé Llamo un 800 jodete No me vuelvas a llamar Hasta bote el celular De lo tóxico que eres No te quiero ver más Ay, yo lo lamento Tus ganas de volver murieron en el intento Lo hiciste ver como que perdiste el tiempo Quedaste bien porque lo mío ni lo cuento Te veo en las redes No puedo creerlo Qué pena de ti Yo que fui buena Y tú que gonorrea Pagándome así Y hasta de dos patas Lo digo pa'quita Unánimo al rastrero Que se come todo Lo que se atraviesa Diablo, tú eres un cuero No digas te quiero Mejor sé sincero No digas te amo Porque eso fue en vano Llorando estabas tú Y como no te salí Andas comiéndote a otra Pero estás pensando en mí No me vuelvas a llamar Hasta bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoqué De lo tóxico que eres No te quiero ver más Where the fuck you been? I was just running some errands Can I get you something? Actually, no I won't be long Fuck this asshole too Fuck this asshole too Baby Ouví a medros Yo, what the fuck? Ella jugó a darte lo que más querías Yo jugué a creerte que nunca lo harías Ella con un beso, yo con mil razones Para estar confiando en tus explicaciones Ella te dio algo Mientras tú te arriesgabas Yo te lo doy todo Tú no quisiste nada Ella es un segundo Y yo era para siempre Algo pasajero Te condeno a perderme Esta se la hice a ella Ella, ella Que se cree que por bella Ella Puede robarme todo lo que nunca tuvo Ella Se la hice a ella, ella Porque aunque sea tan bella Ella Cada que te acaricie tu piel Ya tendrá mis huellas Hoy quiero decirle a ella Que si fue así conmigo También lo será con ella Tú no te mereces nada No estoy hablando contigo Ella se merece menos De lo que hiciste conmigo Aunque intente sorprenderte Siempre será su castigo Que todo lo que te haga Tú ya lo hiciste conmigo Ella te lo hago Mientras tú te arriesgabas Yo te lo doy todo Tú no quisiste nada Ella es un segundo Y yo era para siempre Algo pasajero Te condeno a perderme Esta se la hice a ella Ella Que se cree que por bella Ella Puede robarme todo lo que nunca tuvo Ella Ella Se la hice a ella Ella Porque aunque sea tan bella Ella Cada que te acaricie tu piel Ya tendrá mis huellas Hoy quiero decirle a ella Que si fue así conmigo También lo será con ella Ella jugó a darte lo que más querías Yo jugué a creerte que nunca lo haría Yo jugué a creerte que nunca lo haría Ella con un beso yo con mil razones Para estar confiando en tus explicaciones Para estar confiando en tus explicaciones Esta se la hice a ella Ella Que se cree que por bella Ella puede robarme todo lo que nunca tuvo Ella Ella Se la hice a ella Ella Porque aunque sea tan bella Ella Cada que te acaricie tu piel Ya tendrá mis huellas Hoy quiero decirle a ella Que si fue así conmigo También lo será Con ella No sé si es el alcohol Lo que me tienes confesando Esto que estoy sintiendo Desde hace rato Sé que el amor no estaba en el contrato Pero te pasa igual Yo te lo noto también Juré que no me iba a coger de ningún culito Y aquí me tiene hablándote bonito Mis amigas me dicen que eres medio perrito Lo de bandido fresco yo te lo quito Dije que solo sexo una vez no repito Y ya quedarme en tu cama es mi plan favorito No estoy enamorada pero falta poquito Yo sé que me falta poquito Me tiene diciéndole amor tratándolo tierno No me gustaba dormir con nadie Ahora si no es con él a mi lado no me duermo Yo que solo quería una noche para quitarme las ganas que les tengo Aquí siempre estoy para lo que necesite Y cuidándolo cuando está enfermo No sé qué me ha pasado El en culo me ha ganado Por ti no tengo ganado A todos los alejados A todos los alejados No quiero saber de los alejados No quiero saber de ninguno más Me siento bien con lo que tú me das De que eso te vas Ya tú verás Pero... Lo de bandido Lo de bandido Lo de bandido Lo de bandido fresco yo te lo quito Dije que solo sexo una vez no repito Y ya quedarme en tu cama Y ya quedarme en tu cama es mi plan favorito No estoy enamorada pero falta poquito Yo sé que me falta poquito No sé si es el alcohol Lo que me tienes confesando Es lo que estoy sintiendo desde hace rato Sé que el amor no estaba en el contrato Pero te pasa igual Yo te lo noto también 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 Te lo noto también Pero te lo noto también Te lo noto también Yo te lo noto también ¡Suscríbete al canal! Salgo así cala, de pie a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me siento dichota, sin salir del bloque No me quieren partir, no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Por encima se me nota que me sobra el piquete Nos dimos un par de botellas y ahora estamos en carete Yo también tengo una jipeta La tengo polestia con to' mi sherry Dejamos el miedo en la gaveta Cuida con lo que sube pa' la story Y adivina quién viene por ahí Viene Juana, viene Mari Toda la baby quiere un party Un comentari, fuera de lugar Y te vamos a romper, yeh, 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 yeh Salgo así cala, de pie a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me siento dichota, sin salir del bloque No me quieren partir, no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Pereando, duro, le gusta mi culo Hace tiempo te estoy esperando No sé tú, pero yo aquí pensando No sé no pa' lo que te roncando Tú pa' darme like en el interés veloz Pero se rumora por aquí eres precoz Forma que me tire, no cojo lucha La que me fronteó, de aquí no se escucha Salgo así cala, de pie a tope Porque puede ser que con el culo mío te tope Me sué, sin boichota, sin salir del bloque No me quieren partir y no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Con mi pum pum, roca Eriamo Ya, 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 oh Papi, papi I-I-I'll be on your jump Papi, papi